ayer estaba leyendo una entrevista que le hicieron a julio comezaña pero me llama la atención mateo que que parecido piensa comezaña contigo es ese hecho de que hay que cambiar supuestamente la manera de pensar de los jugadores de que se la tienen que creer esa manera de jugar sintiéndose perdedor en vez de sintiéndose ganador y mencionaba a los argentinos y a los uruguayos como si hay una cosa yo creo que en que pero lo que yo me pregunto mateo es y rodolfo yo sé que él va a hablar de este tema también es porque no lo aplicaban con sus jugadores si lo sé si sabía la fórmula si esa es la fórmula no para para el equipo rodolfo fíjate carina que como me escuchan ahí porque me dice que no está llegando tampoco de la mejor manera el audio no no nosotros que escuchamos bien bueno fíjate que yo creo que comezaña se va precisamente porque él trató de imponer algún control algún orden disciplinario a raíz de lo que pasó con teo y el lobo y los los pótamos y esas cosas y esa fue la gran razón de hecho tengo conocimiento que lo ha admitido públicamente que no fue nada distinto a que a él lo desautorizó la junta directiva del club pero en esos casos el técnico debe contar con una respuesta precisamente de los que manda en el equipo y ayer en la noche veía el programa lo mejor de la fecha de este canal win es por donde comezaña es panelista y hoy día con juan jose peláez que también fue técnico del junior precisamente sobre temas como este y hoy creo que te refieres a la entrevista que publica el diario heraldo donde donde habla enfáticamente de que los jugadores y lo titula así nuestros jugadores primero piensan en comprar primero compran un hoodie sin tener calzoncillos algo así por el estilo así es cierto y se y se remite algo que es una una prenda íntima o sea quiere decir que que de pronto su parte personal de cuido y de aseo su vida íntima pues no está en orden está en orden cierto para para poder aspirar a a digamos encaminarse y yo creo que en ese aspecto también él ha jugado un poco con la corriente porque lo que tú dices es cierto seguramente lo de teo fue de las cosas menos significativas que pasaron en el club en el tema disciplinario pero lo que pasa es que los técnicos una cosa hacen y dicen cuando están en el banco y otra cosa hacen y dicen o piensan cuando están claro listas total que le puede pasar a cualquiera claro y exacto sí porque cuando estás como entrenadores en propiedad tienes una serie de responsabilidades y limitaciones también limitaciones también pero no te aventuras a jugar a la estratega ni a decir si se está equivocando en esto ni en esto porque ya estás en el sitio estás insitu estás en el campo digamos de la experiencia de la situación entonces yo realmente entiendo a julio comezaña y sé que en ese aspecto de buscar que nuestros jugadores tengan un mejor perfil por no decir una mejor estructura porque creo que utilizado mucho ese término últimamente una mejor un mejor cuadro conceptual que que no solamente pues interpreten el juego porque es que dicho por algunos técnicos nuestros futbolistas no conocen el juego en muchos casos no eso no aplica para todos pero si hay jugadores que desconocen inclusive la la norma el reglamento cierto y eso pues obedece a que nunca se preocuparon por formarse desde el punto de vista deportivo desde el punto de vista conceptual pero yo diría que eso es una educación baja educación no hay una que que también le da fortaleza a la mente no saben no saben del bar yo creo pero también creo que que con lo de comezaña que recuerda a un libro que leí escrito por un japonés católico y él básicamente escribe una novela sobre unos cristianos portugueses que llegaron a japón y no sabían cómo comunicar las ideas de la región porque no entendían las ideas de la región entonces yo creo que lo que pasa es que comezaña aunque él tiene mucha experiencia en barranquilla obviamente hasta cierto punto él es hasta más barranquillero que muchos barranquilleros eso se ha dicho en algún momento yo creo que aunque él tenga la idea clara de lo que requieren los futbolistas colombianos no sabe cómo venderles es que se necesita y esa es la parte que ha faltado en colombia han llegado personas con buenas ideas pero tú 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 tu idea no tiene valor si no lo puedes comunicar a la persona sin estrategia que aceptar exacto es lo que yo para mí es lo que pasó con que iros no Gracias por ver el video.